Hola, principiante. 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 Felicidades, cariño. Siento no poder estar contigo hoy, pero seguro que las otras chicas te ayudarán con el juramento. Últimamente las cosas se han puesto feas. En ocho años, solo perdimos a un miembro de nuestro... La mujer misteriosa no es una francotiradora. No es la mortaja plateada que se une a la batalla con su brillante ametralladora plateada. Pero lleva una pistola. Es una herramienta, como cualquier otra, que se usa cuando la situación... No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es la mortaja plateada que se une a la batalla con su brillante ametralladora plateada, pero lleva una pistola. Es una herramienta, como cualquier otra, que se usa cuando la situación lo exige. Tiene pistas sobre unos prototipos de armas que se estaban desarrollando antes de la guerra. Se te encomendará recuperación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.